¿Cuál es el factor de riesgo más importante de infección de herida quirúrgica? Las heridas quirúrgicas se pueden infectar por contaminación de sal de operaciones. Sí se pueden infectar. ¿Por colonización de cierto tipo de gérmenes? Sí. ¿Por mala preparación de la piel? Sí. Eso recontracía. O sea, no lavan la piel y se va a infectar. Ahora, ¿por bacterias a beta-lactámicos? ¿Por bacterias a beta-lactámicos? Puede ser. ¿Por falta de profilaxis también puede ser? Todo puede ser. Pero de esto, lo que genera un factor de riesgo más importante para la infección de las heridas es la mala preparación de la piel. La clave C. ¿Ok? La clave C. Falta de profilaxis antibiótica sí influye, pero no es el factor de riesgo más importante. Podrían no darle profilaxis, pero si hay una buena asepsia y demás, puede que no se infecte. Aquí hay que preparar bien la piel. Hay que hacer una buena antisepsia, una buena asepsia. Clave C. Durante la intervención quirúrgica en pacientes de 13 años por apendicitis congestiva, accidentalmente se produce una perforación mínima del colon. ¿Cómo se clasifica la herida quirúrgica? Recuerden que las apendicitis agudas congestivas, evidentemente se hace una apendicectomía. Como es congestiva y no hay peritonitis, es una herida limpia contaminada. La apendicectomía, sea de un apéndice sano o en todo caso de una apendicitis no complicada, son limpias contaminadas. Cuando ya hay peritonitis, se hace una herida contaminada o sucia en todo caso. Pero si a esta herida se le hace una perforación mínima del colon, recuerden que si solo hubiera habido la perforación mínima del colon, las perforaciones mínimas también se consideran limpias contaminadas. Entonces, si ambos procedimientos o ambas situaciones hubieran ocurrido por separado, ambas serían limpias contaminadas. Por lo tanto, no es que se sumen o se fortalecen, se potencian. No, limpia contaminado más limpia contaminado, limpio contaminado. No hay razón para no ser limpia contaminado. Ahora, si hubiera dicho que es una perforación con salida masiva de heces del colon, ¡guau! Esto se vuelve quizás sucio y todo se vuelve sucio, ¿verdad? Se toma el mayor. Entonces, el dato acá es que la perforación es pequeña. Ahora, ¿cuánto será mínimo? Pues para mí es que se pincho con una aguja. Pero en general hace referencia a que no hay una salida masiva de contenido de materia fecal. Por lo tanto, esta es una herida limpia contaminada. ¡Claré! Son características deseables en toda sutura gastrointestinal. Sutura gastrointestinal se refiere a anastomosis o cierre de las heras de perforaciones, etc. Las heridas, las anastomosis deben tener, como ven acá, o las suturas en general, los bordes invertidos. Siempre tiene que decir bordes invertidos. Acá dice bordes invertidos y acá dice bordes... No dice más, ¿no? Ya, bordes invertidos, sí. ¿Puntos separados? Sí. ¿Atención? No, no debe ser muy tenso. Tampoco muy laxo, pero no necesariamente debe quedar tenso. ¿Los bordes deben ser invertidos? No, los bordes deben ser invertidos. ¿Libres de tensión? Sí, es correcto. ¿Puntos separados? Sí. ¿Libre de tensión? Sí. ¿Impermeable? Sí, nada entra ni nada sale. Peritonizada, sí, justamente al invertir, el peritoneo visceral va a terminar cubriendo y protegiendo esas zonas de sutura, ¿no es cierto? La cerosa se invierte también. Entonces, la C hasta ahora es correcto. ¿Continua? No, se prefiere puntos separados. ¿Bordes sangrantes? Evertido, no. Tensión moderada es correcto. ¿Bordes evertidos? No, deben ser bordes invertidos. Entonces, lo único que tiene todo correcto es la clave C. Un varón que hace cuatro horas sufrió un accidente de motocicleta, dice, está estable, en pierna derecha se evidencia herida de 12 centímetros con exposición ósea, contaminación severa, desnudación perióstica. Tratamiento de elección es una lesión grande, 12 centímetros. Se evidencia herida, es una caída de motocicleta. Se evidencia gran contaminación, se pierde perióstio, ¿ok? Esto es una lesión, probable fractura, si hay exposición ósea es una probable fractura. Aquí el gran riesgo es que haga osteomielitis, ¿cierto? Independientemente de que se haya roto donde el hueso, hay una herida grande que conecta con el hueso. Entonces, ¿hay que lavar y debridar? Sí. ¿Lavar y fijar? No. ¿Fijación externa? No. Lo que pueden hacer es una estabilización, pero fijación externa se hace referencia a la osteotaxis, ¿no? ¿Antibióticos y lavado? Sí, puede ser. ¿Irregación y histosíntesis? Puede ser. Aunque no habla tanto de la fractura. En realidad, acá hay dos probables y las dos están bien. Lo completo debería ser lavado más debridamiento, de ser el caso, porque ojo, hay contaminación severa. Hay que debridar y hay que dar antibióticos. Los dos son buenos. Ese sería el procedimiento completo, lavar, debridar y dar antibióticos. Pero están separados, ¿no? Lavar, debridar y antibióticos y lavado. De todo esto, más que los antibióticos, lo más importante es debridar la lesión. ¿Por qué? Porque hay gran contaminación. Hay que, se vera, debe haber cuerpo extraño, debe haber zonas de necrosis, al punto que incluso el periósteo se ha comprometido. Y eso es grave. ¿No es cierto? Entonces, optamos más por lavado y debridamiento, pero sí considerando que la clave C no estaría descabellada. Eso es un complemento a este procedimiento. Un varón que hace cuatro horas sufrió un accidente de motocicleta, dice, está estable, en pierna derecha se evidencia herida de 12 centímetros, con exposición ósea, contaminación severa, desnudación perióstica. Ahora, tratamiento de elección, es una lesión grande, 12 centímetros, se evidencia herida, es una caída de motocicleta, se evidencia gran contaminación, se pierde perióstio. ¿Ok? Esto es una lesión, probable fractura, si hay exposición ósea es una probable fractura. Aquí el gran riesgo es que haga osteomielitis, ¿cierto? Independientemente de que se haya roto el hueso, hay una herida grande que conecta con el hueso. Entonces, ¿hay que lavar y debridar? Sí. ¿Lavar y fijar? No. Fijación externa, no. Lo que pueden hacer es una estabilización, pero fijación externa se hace referencia a la osteotaxis, ¿no? Antibióticos y lavado, sí, puede ser. Irrigación y estosíntesis, puede ser. Aunque no habla tanto de la fractura. En realidad, acá hay dos probables, y las dos están bien. Bien, lo completo debería ser lavado más debridamiento, de ser el caso, porque ojo, hay contaminación severa, hay que debridar y hay que dar antibióticos. Los dos son buenos, ese sería el procedimiento completo, lavar, debridar y dar antibióticos. Pero están separadas, ¿no? Lavar, debridar y antibióticos y lavado. De todo esto, más que los antibióticos, lo más importante es debridar la lesión. ¿Por qué? Porque hay gran contaminación. Hay que, se vera, debe haber cuerpo extraño, debe haber zonas de necrosis, al punto que incluso el periósteo se ha comprometido, y eso es grave. ¿No es cierto? Entonces, optamos más por lavado y debridamiento, pero sí considerando que la clave C no estaría descravellada. Eso es un complemento a este procedimiento. ¿Cuál es la primera medida a tomar en un paciente quemado por inhalación? Inhalación quemado por inhalación. No necesariamente es intubarlo o ventilación mecánica, que seguro muchos han marcado. ¿Por qué? Porque eso va a depender no de la quemadura por inhalación en sí, sino del grado de insuficiencia respiratoria que tenga. Quizá en algún momento haya que intubarlo y conectarlo al ventilador, incluso quizá hacerle una traqueostomía. Pero habla de primera medida. Tenemos que administrarle oxígeno, tenemos que hidratarlo, manejar su medio interno, y todo eso se llama terapia de soporte. No es necesario que de frente viene alguien que tiene una quemadura por inhalación, de pronto ya lo intubamos y lo conectamos al ventilador. No, todo eso va a depender mucho del estado general, de cómo evoluciona. Lo primero que hay que hacer es manejar su medio interno, hidratarlo, administrar oxígeno, etc. Nos piden la regla de los nueves, ¿no? Dice que este paciente tiene quemadura de la mano derecha, ¿ok? Y todo el miembro superior e inferior del mismo lado. Habla del lado derecho. Todo el miembro superior e inferior derecho. Miembro superior, ¿cuánto vale? Miembro superior vale 9%. Miembro inferior, 18%. Ahora, ¿incluyo o no la mano? No, lo que pasa es que acá en el miembro superior, 9% del lado derecho, ya está incluida la mano. Entonces no hay necesidad de agregarle un 2%. Así debería ser. Miembro superior, 9%. Miembro inferior, 18%. Y el tronco frontal. Tórax anterior más abdomen anterior, o sea, tronco anterior. Tronco frontal vale 18%. ¿Cuánto vale esto? 36 más 9, 45%. ¿Ok? Listo, eso clave B. Están decimales, ¿no? Pero se refiere a 45%. Muy bien. Hombre sufre quemadura con agua hervida en cara lateral del muslo. Hay una zona eritematosa y a veces se blanquea la presión. ¿Qué grado pertenece? Si hay eritema, ya no es tercer grado, ni cuarto grado, olvídense. ¿Ok? Pero es agua hervida. El agua hervida genera, a menos que lo hayan, que lo hayan enfriado rapidito y no haya generado ampollas ni nada, ¿no? El agua hervida genera quemaduras de segundo grado usualmente. Entonces, el primer grado suele ser por quemadura solar, etc. ¿Es segundo grado? ¿Superficial o profunda? Como está eritematoso y algunas zonas que blanquean, es un segundo grado superficial. Porque el segundo grado profundo ya es una lesión que hay menos eritema, hay un poco más de oscurecimiento y ya no blanquea a la presión. ¿Ok? Si blanquea la presión, todavía es superficial. ¿Ya? Entonces, un segundo grado superficial. Calculamos la regla de los nueves en esta pregunta. Tiene quemadura en cara anterior del tronco. ¿Cuánto vale eso? 18%. Cara anterior del tronco, 18%. Miembro superior derecho, ambas caras. Miembro superior derecho, ambas caras. Ambas caras del miembro superior derecho es, o sea, por adelante y por detrás, miembro superior derecho es 9%. ¿Es cierto? Solo habla del lado derecho. Y mano. Mano asumimos que se refiere a la mano de ese lado, ¿no? Del lado derecho. Entonces, sale 27%. No hay necesidad de agarrarle la mano porque si ustedes le agregan la mano hay que sumarle 1 o 2% más y tendrían 29 y no hay clave para eso. Así que, evidentemente, esta pregunta en la mano se refiere a lo que ya está incluido dentro del miembro superior derecho. ¿Ok? 27%. ¿Cuál es la indicación prehospitalaria para la persona que ha sufrido lesiones térmicas en extensión y profundidad? ¿Quemaduras muy profundas? ¿Mantenerlo descubierto? No. ¿Colocarle apósitos con sulfadiazina? Sí, pero si es muy profundo al final va a tener que pasar a cirugía, ¿no? O sea, no es exclusivo de ese tipo de cirugías. Entonces, cubrir con apósitos secos o húmedos. Al final, la respuesta está ahí. En si lo cubro con apósitos secos o húmedos. ¿Por qué no necesariamente se le coloca paños húmedos? Porque, ojo, al ser quemaduras profundas y ustedes le ponen paños húmedos, es extenso y profundo, van a favorecer la hipotermia. Acuérdense, está haciendo shock, está prácticamente descubierto porque la piel se ha dañado. Encima le ponen algo mojado y, ojo, son extensas, ¿ah? Algo mojado, te dirán, ah, pero lo pongo paños tibios. Se enfría, ¿no? Se pone evaporación y demás, se empieza a enfriarse. Entonces, lo ideal acá es cubrir con apósitos secos, ¿ok? Además de, además que estos apósitos podrían tener cierta zona sulfadiazina y todo es cierto, pero, de hecho, se recomienda cuando son quemaduras muy extensas, no humedecerlo, no enfriarlo. Muy bien. ¿Cuál es la conducta inicial para disminuir la profundidad de una quemadura en los primeros minutos? ¿Cuál es la primera medida que tienen para disminuir? ¿Hidratarlo? ¿Hidratándolo disminuye en profundidad? ¿Con corticoides? ¿Con analgésicos? ¿Con antibióticos? No. Irrigándolo con agua a temperatura ambiental. Tampoco se disminuye con agua helada, eso puede terminar generando más vasoconstricción y más daño. Temperatura ambiente, agua corriente. Y luego cubrirlo con apósitos secos de preferencia. Sobre todo si es muy extenso. ¿Cuál es el varón de 62 años? Pirotécnico, sufre quemaduras en extremidades y cara por explosión e incendio. Quejumbroso, con dificultad respiratoria, tirajes subcostales bilaterales. La clave está acá. ¿Qué hay que hacer? Dificultad respiratoria y tirajes subcostales. Eso es insuficiencia respiratoria. Si tiene insuficiencia respiratoria, necesitamos probablemente hacer ventilación mecánica. Entonces, como medida inicial lo hidratamos, sí hay que hidratarlo. Pero siempre primero en el manejo del trauma, porque esto es un trauma, siempre vía aérea. Albúmina, antibióticos, cura quirúrgica, intubarlo para pasar a ventilación mecánica. Está verde, así que la mayoría ha hecho bien. ¿Qué materiales no reabsorbibles? Los materiales no reabsorbibles por excelencia son el nylon, el polipropileno, que son los que se usan en las mallas. Por ejemplo, el polipropileno, el acero, por supuesto, el lino y la seda. Pero hay un pequeño detalle. El lino y la seda son materiales orgánicos. En algún momento se van a reabsorber. El tema es que dura muchos años. De hecho, se considera que la seda pierde tensión después de dos años recién. Y pueden encontrar después de cinco o diez años todavía partes del hilo que no se ha degradado, no se ha reabsorbido aún. Entonces, no es que el lino y la seda sean eternos, infinitos, sino que se reabsorben muy lentamente. Para una cirugía que necesita tensión por mucho tiempo, se les puede considerar no reabsorbibles. ¿Por qué les digo esto? Porque el cadwud sí se absorbe. El ácido policólico bicril sí se absorbe. El cadwud crómico sería más que compuesto. Se absorbe. Demora, pero se absorbe. En cambio, el polipropileno y la seda son no reabsorbibles. Ambos son no reabsorbibles. Ambos. El tema está que tendría a esta pregunta dos claves. Entonces, ahí viene el tema. ¿Cuál es menos reabsorbible? En todo caso, el polipropileno dura muchísimo tiempo porque es prácticamente un plástico. Es sintético. En cambio, la seda es un tejido que viene de tejidos orgánicos, del gusanito. Entonces, los dos son no reabsorbibles, solamente que la seda puede durar algunos años. En cambio, el polipropileno puede durar décadas para reabsorberse. Quizá más. Siglos. Quizá. Entonces, entre los dos, por una cuestión de tiempo de reabsorción, el polipropileno es el menos reabsorbible. Al igual que el nylon. Y bueno, el acero, por supuesto. El resto, la mayoría de ellos, el cátus se absorbe en menos de un mes. Y el vicril, de hecho, las formas más avanzadas como PDS, polidioxanona, se reabsorben en menos de un año. Por eso se les considera reabsorbibles. En una anastomosis, a veces, ya va a desaparecer después de un tiempo. Entonces, por eso es, de ahí viene el error. Ahora, ¿por qué la mayoría ha marcado seda? Porque es no reabsorbible. Pero, ¿por qué no marcan polipropileno? Porque lo confunden mucho con la polidioxanona. La polidioxanona, ese sí es reabsorbible. Se reabsorbe después de seis meses aproximadamente. Es parecido al vicril. En cambio, el polipropileno es más parecido al nylon. Es un plástico sintético. No se absorbe con facilidad. Entonces, el criterio para elegir clave acá tiene que ver con el tiempo. Clave A.